Nuestras noches se pusieron más turcas que nunca. Se te olvidó un detalle. Mi permiso. Y con estas tres mujeres que son capaces de todo por su familia, somos líderes del Prime. Gulperi a las 8. La Fuerza del Amor, 8 y 45. Y una parte de mí a las 9 y 30 de la noche.